Sí, ya sé. Hay muchos videos que muestran cómo hacer este efecto. Sin embargo, este tutorial es diferente. Hola, soy Iván Gómez, instructor certificado por ADOE, y en este video quiero compartir contigo algunas técnicas ocultas con las cuales, estoy seguro, vas a ser más creativo y más productivo. Así que, ya sabes, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Como expliqué en el video anterior, la herramienta Fusión mezcla objetos creando transiciones, pasos intermedios entre los objetos. Esta transición se hace entre formas y entre colores. Lo interesante es que la transición se hace también con objetos que tengan contorno. Tenemos aquí dos formas cerradas, con diferentes colores de trazo y sin relleno. Activemos la herramienta Fusión y combinemos estas formas. Bueno, ahora repitamos la misma operación, pero esta vez presionando la tecla Alt y dando clic en el segundo objeto. Recuerda que al presionar la tecla Alt, activamos las opciones de fusión. Seleccionemos Pasos especificados y OK. Ten presente que la distancia entre los objetos de la fusión depende de la longitud del manejador del nudo. Pero si necesitamos un espaciamiento regular, basta con activar distancia especificada. El valor que vemos aquí es la distancia entre las formas. Si lo aumentamos, tendremos menos formas. Ya mencionamos que la fusión se hace entre colores de trazo, incluso colores de degradado. Veamos, apliquemos a estos trazos colores degradados. Busquemos algunos degradados. Abrimos el panel de muestras, damos clic en la biblioteca de colores y seleccionamos degradados. Escojamos este degradado y este otro degradado. Hagamos el efecto más interesante. Damos doble clic en la herramienta fusión y aumentamos el número de pasos de la fusión. Todos los trazados tienen un comienzo y un final. Este depende de la dirección en que hagamos el trazado. Te explico. Dibujemos una línea con la herramienta línea. Dibujemos ahora otra línea, pero de derecha a izquierda. Se ven iguales, ¿cierto? Apliquemos enseguida una punta de flecha a estas líneas. Este concepto es muy importante en la fusión de formas. Mezcleemos ahora estos dos trazos. Es extraño. Y tal vez te haya sucedido. ¿Qué pasó aquí? La fusión de formas en Illustrator se hace teniendo en cuenta la dirección del trazado. Apliquemos una punta de flecha a estas formas. Creo que es claro. La fusión se hace entre los trazados a partir de los comienzos. La buena noticia es que podemos invertir la dirección de un trazado sin tener que redibujarlo. Vamos a Objeto, Trazado, Invertir Trazado. Este es un comando relativamente nuevo, que resulta muy útil en la construcción de formas. Pero la verdad es que está algo oculto, así que es un comando ideal para asignarle un atajo de teclado. Hagámoslo rápidamente. Se pueden asignar atajos de teclado prácticamente a todas las herramientas y comandos de Illustrator. Simplemente vamos a Edición, Métodos abreviados de teclado. En este cuadro de diálogo encontramos atajos para herramientas y comandos de menú. Buscamos el menú donde se encuentra el comando, en nuestro caso, Objeto, Trazado. Seleccionamos el comando, damos clic en el campo de Método abreviado y presionamos el atajo de teclado deseado. Voy a asignarle este atajo. La advertencia dice que el atajo ya está asignado a otro comando. Si aceptamos estaríamos borrando el atajo anterior. Para conocer el atajo anterior vamos a Conflicto y vemos que este atajo corresponde a Pintura Interactiva. En realidad no utilizo mucho este comando, así que dejemos nuestro atajo y clic en OK. Este cuadro de diálogo aparece si no has creado nunca atajos de teclado. Lo que sucede es que no es posible modificar los atajos de teclado por defecto del programa, por lo que se nos pide crear un conjunto de atajos propio. Nombremos entonces nuestro conjunto de atajos y guardemos. Las fusiones se hacen igualmente con perfiles de trazo. Apliquemos un perfil a estos trazos y fusionemos. Invertamos la dirección del perfil de esta forma. Muestro este ejemplo para aclarar que la dirección del perfil es independiente de la dirección del trazado. Si aplicamos una punta de flecha a estos trazados, vemos que ambos trazados tienen la misma dirección. Lo que cambia es la dirección del perfil. Creemos este efecto aplicando los principios vistos. Comencemos por pegar en un nuevo documento la imagen de referencia. Recuerda que para hacer más fácil el calco, es aconsejable dejar la capa de la imagen como plantilla. Damos doble clic sobre la capa y marcamos plantilla. Observa que las imágenes en capas plantilla están bloqueadas. No imprimen y se pueden atenuar a cualquier porcentaje. Lo que crea el efecto de papel calcante para facilitar el redibujo. Creemos una nueva capa. Y comencemos a dibujar las formas con la herramienta pluma. No te preocupes si las formas no son precisas. Luego, en la edición de la mezcla, las podrás modificar. Fusionemos las formas. Bien, un efecto muy interesante. Pero vamos más allá. Demos doble clic sobre la herramienta fusión para entrar en el modo de aislamiento. Y apliquemos aquí un degradado a este trazo. Apliquemos ahora otro degradado a este trazo. Y otro degradado a este trazo. Como ves, solo dibujé la mitad del águila. Vamos a redibujar el reflejo del águila con este plugin. Activamos la herramienta Mirror Me. Y en el panel de la herramienta seleccionamos el número de ejes. En nuestro caso, un solo eje. Y arrastramos para establecer el ángulo. Desde el menú emergente seleccionamos Aplicar a capa. De esta manera, cualquier edición que hagamos a la forma original, hagámoslo con la herramienta seleccion directa, se aplicará al reflejo. Un último cambio. Apliquemos un perfil a estos trazos. Te invito a que practiques y compartas tus logros. Ya sabes, este es tu canal. Suscríbete y comparte. Hasta pronto. Suscríbete y comparte.